Muy bien, y el mes de febrero también tendrá lo suyo, Mariana. Enero estuvo cargadísimo de shows, espectáculos, pero febrero también tiene lo suyo. Dijimos en el bloque anterior que llega a Mar del Plata Gabriel Rolón y que ha agregado incluso una función el día lunes. Estamos en comunicación con él. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas noches. Hola, Mariana. ¿Cómo te va, querida? ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos este espectáculo que traes esta vez, que es algo distinto a lo anterior. Sí, este espectáculo se llama Palabra Plena y es totalmente diferente a los anteriores porque es casi, te diría, un mix de lo que habían sido los programas anteriores. Porque las propuestas que llevamos antes, en algunas yo tenía una cuestión más conferencial, si querés, más de charla con el público, a veces a partir de sus preguntas, a veces a partir de propuestas personales. Pero era como una charla. En otro formato he ido con una obra de teatro totalmente escrita, totalmente actuada. Y esta vez es un poco una mezcla porque voy con ganas de hablar de la palabra, de la palabra que importa, de la palabra por lo menos que nos interesa a los analistas, esa palabra que habla de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestra verdad, de nuestros miedos. Y entonces va a haber una charla donde hablaré de la diferencia entre la angustia y el dolor, entre el dolor y el horror, qué es un trauma, cuál es la importancia de la infancia, qué nos pasa con lo que ha sido nuestra historia. Y en medio de todo este desarrollo, con Carlos Nieto, que además del director se sube al escenario para componer un personaje, voy a ir ejemplificando todo lo que hable a partir de un caso. De un caso que ahí pasaremos a lo teatral y allí tendrá el armado de unas escenas donde se cuenta un caso basado en un hecho real de un paciente con el que trabajé. Es decir, que va a estar la parte actuada y escénica y va a estar también la parte conferencial de ideas y de contenidos, de conceptos del psicoanálisis. Gabriel, ¿y el contenido de la palabra que nos puede fortalecer, nos puede hacer tambalear, no? ¿Tan amplio? Sí, claro, Germán, porque la verdad, mira, la palabra puede ser una palabra vacía, una palabra que no diga mucho, ¿viste? Esta a la que nos convoca a veces la vida, hablar de cosas que tienen poco que ver con nosotros. Vas a ver que te va a pasar muchas veces estar en alguna reunión o haber ido a algún lugar y cuando venís, la verdad, casi no dijiste nada de vos y casi no sabés nada de la gente que habló con vos. La vida nos convoca un poco a esa palabra vacía. Y en cambio nosotros apostamos desde el psicoanálisis a una palabra justamente plena, una palabra que de verdad diga de nosotros. Y esa palabra te compromete, esa palabra cambia porque te obliga a decidir, porque no sos el mismo después de haberla pronunciado, porque te tenés que hacer cargo de eso. Y es fundamental poder trabajar para poder poner en ese tipo de palabras todas aquellas cosas que vos sentís, las que deseas para vos, las que no querés más para tu vida. Me parece que es fundamental porque, como bien decís, la palabra puede ayudarte, te puede curar en algunos casos y también te puede lastimar mucho, puede hacer muchísimo daño. Y hasta una palabra que vos mismo te decís, cuando uno dice, yo para esto no sirvo, yo soy un poco torpe, yo no me animo a los cambios. Bueno, esas palabras que nos citamos para nosotros a veces, en lo que creemos que es un silencio, nos hacen mucho daño y nos condicionan para el destino que queremos construir. ¿Y se puede revertir cuando justamente es una palabra que hace daño, que nos decimos a nosotros mismos o que tal vez sin querer decimos a alguien que queremos incluso, a nuestros hijos? ¿Por qué no? Si ellos nos marcan esto, ¿podemos decir, bueno, en esto me equivoqué, quizás lo planteé mal? Bueno, mirá que interesante lo que decís. O sea, vos ahí acabás justamente de tirar una verdadera palabra plena, ¿no? Cuando uno de corazón le dice a un hijo, una pareja, un amigo, un compañero de trabajo, un padre, cuando uno de verdad dice, ¿sabés qué? Me equivoqué. Fijate qué potencia tiene eso. Pero cuando es dicho de corazón, ¿no? Cuando decís, bueno, sí, está bien, me equivoqué yo. Eso es una palabra vacía, ¿sí? Así uno termina en una discusión y dice, bueno, deja, está bien, la culpa es mía. Otra cosa es de verdad decir, ¿sabés qué? La culpa es mía. Yo me equivoqué. Te pido disculpas. Voy a intentar modificar esto. Fijate qué interesante que es porque ya te pone en otro lugar con respecto al otro. Y te obliga, además, a la aventura de crecer. Porque muchas veces para no aceptar nuestros errores, para no dar el brazo a torcer, por debilidad. Porque para aceptar un error hay que ser fuerte. A veces uno piensa que la gente que pide ayuda, la gente que se disculpa, es gente débil. Por el contrario. O sea, para poder decir solo no puedo, hace falta ser muy fuerte. Para poder decirle a alguien, yo me equivoqué, tenías razón. Te pido disculpas, también hay que ser muy fuerte. Entonces, digo, me parece que en ese sentido son palabras que corrigen. Corrigen un rumbo que puede ser doloroso para nosotros o para los demás. Y a veces generan dolores. Porque vos también le podés decir a alguien, en vez de, me equivoqué, podés decirle, mirá, yo no te quiero más. Esto es lo que está pasando. No te quiero más. Y bueno, mirá qué potente que es. Pero yo, una verdad, es la manifestación sincera de un afecto. Y hasta le permitís al otro saber con dignidad lo que está pasando entre vos y él. Gabriel, en estos tiempos que estamos atravesando, en principio ya casi un final de la pandemia, ¿crees que estos tiempos nos ayudaron a repensarnos? Ojalá, Germán. Ojalá haya sido así. Yo no me hago muchas ilusiones, ¿sabés? Porque los mecanismos de defensa se ponen en movimiento de una manera muy veloz. Entonces, en este tiempo, ¿cuántas veces habremos dicho, mirá vos, y yo que no le he dado importancia a, no sé, ir a visitar a mis padres, a encontrarme con mis amigos, y en este tiempo de soledad, de distancia, he comprendido que eso era lo importante. Porque lo que extrañé fue eso, mucho más que otras cosas que yo creía que eran importantes para mí. Y decimos, bueno, cuando esto pase, yo sé que voy a aprovechar el tiempo de una manera distinta. Pero a mí la experiencia, la experiencia con los pacientes incluso, me lleva a darme cuenta de que muchas veces, esto que decimos en un momento donde se nos instala la verdad, esas cosas afectivamente importantes, cuando volvemos a la vorágine de la vida, nos olvidamos de nuevo. Y uno dice, pucha, qué poco veo a mi vieja y ahora me doy cuenta cuánto la quiero. Cuando la pandemia nos permita, cuando termine, nos permita salir y visitar, yo estoy seguro que a los tres, cuatro meses es muy probable que volvamos a decir cuánto hace que no veo a mi vieja. Es decir, me parece que esto nos ayuda si lo utilizamos bien o nos puede haber ayudado para repensarnos. Pero una vez que nos repensamos, nos tenemos que comprometer con eso que vimos. Porque si vos te das cuenta, Germán, que cometiste un error y te pudiste repensar, pero cuando esto pasa, eso que pensaste no lo podés volcar en un acto diferente. La verdad es que ese pensamiento quedó en la nada misma. Entonces yo, ojalá, estemos con la posibilidad de decir, bueno, estas cosas que hemos visto en la soledad, en la intimidad, en la que nos ha condenado la pandemia, ojalá podamos ponerlas en acto que sean beneficiosos para nosotros y para los que queremos. Incluso, Gabriel, en los convivientes también, ¿no? Porque vivimos momentos donde estábamos todos en casa, la familia, alguien en home office, los chicos quizás estudiando con sus computadoras, nosotros también con nuestras tareas cotidianas. Y qué tiempo, qué valor le dábamos a la palabra en esto de poner en palabras lo que nos pasa, es encontrar un momento para esto. Algunos lo habrán hecho y quizás otros no. Sí, claro, claro. Pero bueno, vos hablabas de la pareja recién, de los convivientes en realidad, de la pareja, los hijos, depende con quién te haya tocado esto. Y yo creo que ha sido un momento muy interesante. En primer lugar, ¿por qué? Porque nos ha obligado a relacionarnos de una manera distinta con la gente con la que vivimos todos los días. Porque una cosa es que vos vivas en pareja desde hace 5 o 10 años, no importa, pero con una manera de vivir, que es vos salís, vas al canal, Mariana, trabajás, te cambiás, tenés tus reuniones de producto. Y otra cosa es decir, bueno, ¿sabés qué? Con la persona con la que convivo, en estos momentos convivo de un modo que no pensaba convivir y que no conviví nunca. Entonces esto te ha obligado seguramente a escuchar de un modo distinto, a hablar de un modo distinto. Entonces a mí me parece que esto nos replanteó a todos y que se ha puesto en juego la necesidad de actuar con inteligencia porque las realidades distintas se enfrentan inteligentemente con actitudes distintas. O sea, tener la misma actitud que uno tenía cuando se iba a 10 horas de su casa. Ahora, en estos tiempos donde hemos estado 24 por 7, todo el tiempo adentro con la misma gente, sería un error. Entonces yo creo que ha servido también para que nos conozcamos en una situación límite y para saber con quién estamos. Mirá, la otra vez me decía una paciente que antes de la pandemia estaba trabajando en análisis la posibilidad de su separación, ¿no? Y la otra vez me dijo, ¿en qué estaba pensando yo cuando me quería separar de este hombre? Me dijo, vos no tenés idea del hombre con el que yo estoy. No tenés idea del padre que es, el compañero que es, lo que me escucha, lo que me ha apoyado. Yo estoy enamoradísima de este hombre. ¿En qué estaba pensando? Fíjate vos qué loco, ¿no? Porque uno dice, uy, verse todo el tiempo, todo el día, desgasta. A esta paciente, en cambio, una situación límite le ayudó a comprender la magnitud del respeto y el amor que tiene por ese hombre que tenía al lado, ¿no? Entonces creo que da para todo este momento tan extraño, para que comprendamos que a lo mejor para mal no estábamos con quien queríamos o con quien creíamos estar, y a veces para ayudarnos a recordar cosas que nos habían enamorado del otro y que por la vorágine de la vida nos olvidamos. Bueno, Gabriel, creo que la sesión ya está casi finalizada. No nos queda mucho tiempo, por eso agradecerte. No, es tan lindo escucharlo realmente. Podemos seguir y seguir y seguir. Un placer. Yo les digo a la teleaudiencia que no se lo pierdan los que puedan ir el lunes. ¿Qué dos funciones horarios vas a estar? 20 horas, 20 horas y 22 horas. La de las 22 horas está, creo que agotada, por eso agregamos, viste que esto tiene teatro, que lo que se agrega en la segunda va antes que en la primera. Pero bueno, a las 8 de la noche, y ya que son tan generosos, el jueves 10, esto de un modo totalmente gratuito, por el canal de YouTube de Planeta, estaremos con Nino Ramela, un marplatense ilustre, charlando en esto que es el ciclo Verano Planeta, que íbamos a hacer otra vez presencial, y bueno, este aluvión pandémico nos ha prohibido otra vez el reencuentro con la gente, pero allí estaremos para todos los que quieran escuchar la charla. Perfecto, dos genios, Nino y Rolón. Exacto. Gracias, Gabriel, muy amable. Gracias. Un abrazo grande, chicos, gracias por todo, gracias por dejarme siempre difundir lo que hago. Un placer. Gracias, Gabriel. Chao, hasta luego.